¡Viva la Virgen de Guadalupe! Guadalupe es un jardín, Guadalupe es un jardín, de flores muy escogidas. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Y gente en Guadalupe, como siempre, es que no tengo nada más de Guadalupe. Y van a un gente brincar, y van a un gente, y de Guadalupe como siempre. Quiere Guadalupe hermoso, tiene Guadalupe hermoso, tengo tantas particulares. Y van a un gente, y van a un gente, y van a un gente, y van a un gente. Virgen de Guadalupe, dame la mano De Puerto Llano, niña, de Puerto Llano Cuando tengo penas lloro Cuando tengo penas lloro Lloro cuando tengo penas Siempre triunfando, cuando vivo a las minuellas Siempre triunfando, cuando vivo a las minuellas Virgen de Guadalupe, dame la mano Para sentir que no es cariño, de Puerto Llano De Puerto Llano, niña, de Puerto Llano Virgen de Guadalupe, dame la mano Para subir la puesta de Puerto Llano De Puerto Llano, niña, de Puerto Llano Virgen de Guadalupe, dame la mano 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 Virgen de Guadalupe, dame la mano